Buenos días, estamos con el químico-farmacobromatólogo Luis Ernesto Martínez Ordaz, subsecretario de Prevención y Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Él tiene bajo su responsabilidad las áreas de protección civil de los cerezos del Estado, el CEAMA, el Patronato de Reinserción Social, o sea, los liberados de los cerezos, así como también la atención a ferias, incendios, huracanes y la capacitación a centros educativos como las guarderías. Luis Ernesto, háblanos un poquito de tu actividad, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues realmente, como bien mencionas, son varias las áreas que esta subsecretaría de Prevención y Seguridad Pública, pues tienen bajo su responsabilidad. En el tema específico de protección civil, lo más fuerte para nosotros son dos temporadas muy marcadas, que es la temporada de huracanes y la temporada de incendios, así como también un programa muy importante que hemos desarrollado, que somos de los pocos estados, específicamente tres a nivel nacional, que nos hemos abocado a esta problemática que es el cuidado de los niños en las guarderías y jardines de niños de todo el Estado. Realmente esta capacitación al personal es a todos los niveles educativos, pero específicamente dada la situación que se presentó hace un par de años en Hermosillo, Sonora, con la guardería ABC, pues nos abocamos a diseñar un programa que abarcara prácticamente todos los jardines de niños del Estado. Eso es lo que hemos estado trabajando en protección civil. En los Cerezos, pues como bien sabes, es un tema muy delicado, que día a día te genera diversos contratiempos en ellos, principalmente en el Cerezo Mérida, que es el más grande, con una población mayor a dos mil internos, pero que afortunadamente contamos con directores muy capaces, en este caso el profesor Brito en Mérida, y así como también en Neptún y en Tecash, que han conservado un orden, un orden y tranquilidad en el interior de los Cerezos, que no lo vemos en otros estados, donde es muy común escuchar riñas, donde es muy común escuchar motines, asesinatos y demás. Afortunadamente en nuestro Estado, ese lado lo tenemos bien cubierto y hemos apoyado medidas de reinserción muy importantes, como es la cultura, con el canto, con la actuación, con diversas actividades relacionadas a la pintura, a la poesía, a la educación, sobre todo donde tenemos convenios con la Secretaría de Educación Pública, y de alguna manera llevamos maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria, y vemos como poco a poco en estos Cerezos se va incrementando el interés en los internos. Esto de manera general con ellos. En el área del Patronato de Reinserción Social apoyamos de diversas maneras, con capacitación, con asesoría jurídica, para encontrar de alguna manera o tratar de canalizarlos a un trabajo, a los liberados, pero sobre todo un convenio muy importante con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, en donde con mucho esfuerzo, pero además con mucho ánimo, con indicaciones específicas de la Gobernadora, les conseguimos, a quienes pueden calificar, los apoyamos para abrir un centro de trabajo, un negocio. Hemos entregado, de alguna manera, cocinas económicas, herramientas para poder establecer talleres de carpintería, de herrería, y en fin, ahí poco a poco hemos apoyado a estas familias que nos han demostrado, porque además se les hace un, se les da un seguimiento de cómo van saliendo adelante, ¿no? Del SEAMA, pues, también ahí es algo similar a hacer eso, pero más enfocado y canalizado a los jóvenes. Sabemos que esta dependencia que está a tu cargo también depende de la Secretaría General de Gobierno. Bueno, ahí se atiende, como ya atinadamente has dicho, las guarderías, su capacitación, y has logrado un presupuesto federal por 30 millones de pesos. Háblanos de eso, coméntanos qué es lo que se ha hecho con ese dinero. Así es. Bueno, fue de las primeras encomiendas que nos dimos a la tarea de conseguir por parte de la Federación, trabajando como Subsecretaría de Prevención, con la ayuda ahí de, en su momento, el diputado federal Rolando Zapata, y obviamente la gobernadora en todo momento muy atenta dándole seguimiento. Se logró poder obtener 30 millones de pesos de un presupuesto de infraestructura penitenciaria para acabar con esta sobrepoblación que teníamos en el Cerezo Mérida, y que afortunadamente estamos muy cerca de que la gobernadora pueda dar el banderazo, pueda inaugurar, ¿no? Con este incremento definitivamente acabamos con esa problemática, ya que se crean poco más de 250 espacios para darle una, pues un lugar digno a los internos, ¿no? ¿Cuánta gente hay en estos Cerezos? Por ejemplo, en Mérida, ¿cuánta es la población? En este momento, en el Cerezo Mérida, tenemos una población aproximada de 2.200 internos, incluyendo un área especial donde se encuentran aproximadamente 100 mujeres. ¿Y en el Cerezo de Valladolid? Estamos hablando de una población aproximada de 500, y en el caso de Tecach, más o menos es la mitad de los que se encuentran en Valladolid. Te digo, ahí lo más importante es la atención de los directores, que se ha logrado establecer una disciplina, pero sobre todo una armonía en los internos, apoyándolos de manera psicológica, deportiva, cultural, académica, sobre todo para lograr mantenerlos ocupados, pero sobre todo enviarlos hacia un camino seguro y más fácil, sobre todo en la reinserción social. Luis Ernesto, tus datos personales, ¿eres casado? Así es, soy casado con dos hijas, una de ocho años Ana Cecilia, una de diez Genelli, y pues originario de Progreso. Tienes 38 años de edad, eres de Progreso, y ahí también tuviste esa actividad política, administrativa, ¿cuál fue tu cargo ahí? Así es, primero trabajé en la administración de José Luis Blanco Pajón, un año estuve con él en la dirección de ecología para posteriormente estar dos años en la dirección de la policía, cuando inicia su periodo como presidente municipal Enrique Magadán Villamil, me da la oportunidad de continuar como director de policía y con él hago prácticamente los tres años de su gobierno para posteriormente ser invitado por nuestra gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en donde inicio en la unidad estatal de protección civil y hoy a poco más de un año en la subsecretaría de prevención y seguridad pública. Ahí, Luis Ernesto, permíteme que yo te haga esta siguiente pregunta, es optativa, si quieres contestarla, si no, te dicen neto. Sí, así es. Ese es como el sobrenombre con el que se te conoce en Progreso. Sí. Y en Progreso también ya se habla de neto, el que pretende la alcaldía de Progreso. ¿Qué hay de eso? Cuéntanos un poquito de tu actividad política. Claro, bueno, esa actividad política no se puede esconder, obviamente, sin descuidar la alta responsabilidad que me ha conferido la gobernadora en la subsecretaría. hay un interés, por supuesto, yo creo que es un interés completamente válido, después de 10 años ya de carrera como funcionario público, uno va aprendiendo y van despertando inquietudes que sin duda basadas en esa experiencia y ese estar rodeado de gente muy capaz. Pues yo creo que a cualquier funcionario del Estado sobre todo aspiraría o aspira más bien a poder estar en algún momento en su municipio tratando de llevar esta experiencia y de obviamente buscar su desarrollo y por qué no continuar con esta carrera política. Muchas gracias Luis Ernesto. Esta es una primera ocasión y esperemos que en otras ocasiones también ampliemos actividades como las que tú realizas. Te agradecemos mucho tu presencia, esta es tu casa opinión de Yucatán está abierta a todas las gentes que así lo deseen y agradecemos tu información. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Para mí, como bien dices, es la primera vez y me siento muy honrado que la opinión me haya considerado para estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.